Esta gráfica les va a gustar. Muestra la anomalía del agua caliente a lo largo de la superficie del Pacífico, e inclusive hasta 600 pies por debajo del mar, moviéndose del oeste del Pacífico en dirección al Pacífico Central para finalmente terminar en la costa de Sudamérica. Echemos un vistazo ahora a esta aquí. Este es Big Bob. Es agua muy caliente que desciende muy bajo. Dios, muy bajo, como a 600 o 700 pies, empujando hacia el este. Aquí está. Y luego, X número de meses después, es la corriente principal. Algo muy bueno. Ahora, el último que vemos aquí es Big Bob, una burbuja caliente que se mueve contra la costa de Sudamérica. Y así es como funciona. Inicia en el oeste, se mueve al centro y luego se mueve al este. Veremos condiciones salvajes. A medida que la pequeña ondulación de agua cálida en la superficie del océano se desplaza a otro sector. También este sector, enorme de agua más caliente de lo normal, se debilita a medida que ingresamos en la primavera. Y ocasionalmente se debilita rápidamente mientras la temperatura del océano se sumerge en lo que llamamos la niña. Es decir, un enfriamiento rápido. En esta gráfica podemos ver varias de estas oscilaciones, de caliente a frío, y viceversa. Ahora bien, muchos de estos eventos producen cambios en el tiempo a diario en varias partes del mundo. El niño más fuerte que se ha registrado fue el de 1997-98, que llegó a 2.3 grados Celsius sobre el nivel normal. Esa es la zona problemática. El clima resultante obtenido a través de Estados Unidos fue inusual, por no decir más. El niño perdió intensidad e ingresó en una fase de la niña moderada por mucho tiempo. Lo cual condujo finalmente al fenómeno del niño del 2015-2016. Ya saben, temperatura del agua, anomalías de agua por encima de los 2 grados centígrados. ¡Gracias por ver el video!